Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Run Simulator, yo soy Legend y estamos en el episodio número 12 de Run Simulator Y bueno, hoy como habéis visto en el título vamos a hacer lo que viene siendo la casa, ¿vale? Vale, os voy a enseñar, bueno si no lo visteis en el episodio anterior, estuvimos procesando lo que viene siendo la carne Ha habido bastantes cambios, maté a todos los cerdos adultos, ¿vale? fuera de cámara y he procesado toda su carne Y eso, en el episodio anterior pues hicimos eso, enseñé como se procesaba la carne que nunca la había hecho en ningún vídeo Entonces lo quería enseñar y por si lo queréis ver pues arriba habrá aparecido en una tarjetita Y al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción con todos los episodios de la temporada, ¿ok? Y bueno, lo que ha cambiado, ¿vale? porque he estado jugando fuera de cámara, etc, 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 ¿vale? Bueno, pues mira, lo primero que ha cambiado ha sido mi dinero, ¿por qué? porque he procesado toda la carne de los cerdos Y pillé un multiplicador de 1,5, 1,4, por ahí y ya vendí todas las salchichas, solo me quedan estas poquitas Este que lo tengo lleno y todo esto está vacío, ¿vale? lo llené todas Compré más neveras porque me hacían falta porque es que tenía todas las neveras llenas Y como cuando no tengo... si no hay multiplicador pues a lo mejor espero un par de días a ver si sale un multiplicador y listo, ¿vale? También he estado haciendo quesos, que los quesos los he estado haciendo gracias a las vacas Que os las voy a enseñar también por aquí Y no sé si... bueno, es que me gustaría cambiar el corral de los cerdos y ponerlos como este, ¿vale? Decidmelo en los comentarios a ver si os parece mejor este corral para tener los animales así O lo preferís como aquellos, ¿vale? aquel diseño o este diseño Y he estado agrandando esto, ¿vale? he estado bastante agrandando esto Mira, esto lo he dejado planificado más o menos, lo quería unir con el almacén pero no se puede Queda un poco así bastante feo la verdad, entonces prefiero dejarlo así, pasar el cortacefe por aquí que hay que comprarlo Y dejarlo limpito y así quedará mucho más curioso Después la casa la he hecho así, mirad, lo he intentado unir lo máximo posible Ya lo siguiente es que se me metía dentro, entonces pues así es como se va a quedar Esta es la casa que he elegido, creo que es... os lo enseño rápidamente Casas... es esta, ¿vale? Esta es la que me he hecho, casa de dos pisos con cuatro habitaciones y puerta trasera Esta es la que me he hecho, la grande Eh... pues creo que sí, ¿no? Creo que sí, que esta es la del episodio... la de la temporada pasada Si queréis ver la temporada pasada, pues creo que es esta Pero bueno, si después queréis ver todos los diseños de las casas y todo eso hecho Pues en un siguiente episodio lo podemos preparar por aquí Y tener todas las casas ahí construidas para tenerlas todas y verlas todas, ¿vale? Si... decídmelo vosotros en los comentarios si os interesa algún diseño en concreto de alguna casa Os la puedo enseñar, pero vaya, suelen ser bastante iguales Y... nada, pues esa es la que se va a quedar, la verdad Así que nada, encendemos esto Eh... y os voy a enseñar lo nuevo, ¿vale? Que he hecho una zonita de remolque He estado comprando pinturas para un siguiente episodio Empezar a pintar cositas, ¿vale? Porque necesito ya índole... eh... viéndole color a esto Porque la verdad es que se ve un poco soso todo así, la verdad Y... nada, eh... me tengo que poner con... con el tema de la pintura Vamos a ordeñar para que veáis Y... hostias Ven para acá, anda Vale, vente para acá Eh... vamos a coger esto Esto por aquí La... las cabras se ordeñan bastante, bastante fácil Eh... la vaca también Ah, vale, que está lleno esto Los lleno, los voy dejando ahí afuera Y los vacíos, pues los tengo aquí Esto no... no suelo tener muchos aquí Vacío porque la... las cabras no van a dar mucha leche, ¿vale? En cuanto que yo vea que tengamos... yo que sé No sé cuántas cabras tener Eh... cinco o seis, no lo sé, ¿vale? En cuanto que tengamos cinco o seis cabrillas Eh... saco al macho o lo mato o lo que sea Y... y ya está, ¿vale? No... no voy a tener muchas Porque no quiero llenar esto Entonces... en cuanto que veamos que son suficientes cabras Como para llenar a lo mejor un bidón de leche al día Pues... las dejaré y listo, ¿vale? Eh... eso no sé por qué lo he sacado, la verdad Esto por qué lo he sacado ahí No... no lo entiendo Bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Estas son las cabritas Ya os hago un mini-tour Por si alguno... es el primer episodio Que veis de Run Simulator Esto me gustaría hacerle otra puerta Porque por aquí están todo el rato intentando salirse Esto... mirad, ¿habéis visto? Se intentan salir todo el rato Y es un poco molesto, la verdad Tenemos tres gallos Que no me había dado cuenta Pero jugando fuera de cámara Me he dado cuenta que hay tres malditos gallos Pero bueno, así hay más posibilidad de que se llene de gallina La gallina, en cuanto que empiecen a poner muchísimos huevos Eh... igual, saco los gallos Y los quito de aquí del medio Y ya está, ¿vale? Creo que he cogido un huevo Que... iban a hacer un pollo Porque... Eh... antes he visto corazones por ahí Entonces... Puede ser que la haya liado Pero bueno, no pasa nada Eh... aquí la seguimos dejando Ahí... pum Tenemos 31 huevos Y los cerditos ni os los voy a enseñar Porque cogí a la última cerdita que parió Que dio a luz Y todos los demás Bueno, todos los maté Y dejé solo las crías de esas cerdas Entonces... Ya está Hemos empezado otra vez de nuevo Con todo el tema de los cerdos Y ahora os enseño Eh... que voy a... Eh... ordeñar a la... A la vaca La verdad Que la vaca está muy bien Da muchísima leche Yo en la otra temporada No tuve... Eh... Vaca Y mirad toda la leche que da, eh Y da dos veces al día O sea, merece mucho más la pena La vaca da 14, tú Eh... Muchísimo más la... Eh... la pena La vaca que la cabra, ¿vale? Porque es que la puedes ordeñar dos veces Son más caras Eso sí Pero... Ostras Tener doble leche Eh... Y encima es que te da 14 No te dan 5 como las otras Entonces... Pues eso Te merece mucho, mucho más la pena Bueno Y ahora os voy a enseñar Ya por último El tema de los remolques Eh... El garaje este que he hecho de los remolques Por aquí Y vamos a hacer la casa, ¿vale? Porque tengo los materiales Creo que tengo los materiales Y si nos vamos y los compramos No pasa nada No hay problema por ello Y... 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 Bueno Este es el sitio de los remolques Que hay que pintarlo y diferenciarlo ¿Veis? Quedan bastante bien Lo he hecho doble Para que este grandullón me quepa Porque si lo hacía de un solo cuadrado Esto no me iba a caber Y este igual Iba a ser muy complicado de aparcar Y tampoco no quiero que me cueste mucho trabajo Teniendo todo el espacio que tenemos ¿Vale? Entonces prefiero que quede así Y aquí pues Pues estos dos remolques pequeñitos Pero aquí Pronto Vamos a comprar el remolque Si no hoy Eh... Compraremos el remolque de la gasolina ¿Vale? Para no tener que estar yendo A por gasolina Entonces Eso Que pronto Compraré el remolque de la gasolina Y ocupará Pues este hueco Y estos remolques chiquititos Pues a lo mejor Hago otro pequeño Otro igual Pero con más pequeño En plan De un cuadradito Para meter los remolques Estos pequeñitos Y... No sé qué más Eh... A lo mejor yo que sé Mete... No sé No sé lo que Lo que meteremos por ahí Pero bueno Vamos a coger lo que viene siendo la madera Porque vamos a hacer la casa ¿Vale? Vamos a hacer la casita Eh... Lo dicho Decidme en los comentarios Si queréis ver Otro tipo de casa Que la podemos hacer Porque ahora mismo Tenemos bastante dinero Y eso Entonces no... No vamos a tener problema Todo el caminito este Lo haremos bien Para que podamos girar Habéis visto La idea es esta Que puedas girar Y que no se te salga el remolque Que va a ser complicado Porque... Parece ser que es complicado Conducir así Con el remolque Pero bueno Eh... Lo voy a poner aquí Al lado de la casa Porque la casa Es curiosa para construir ¿Vale? No sé si habéis construido alguna vez Alguna casa aquí en Run Simulator Pero tiene que estar poniéndole Pues los tablones así ¿Ok? Entonces... Es un poco meh La verdad Bastante meh Voy a coger Eh... ¿Qué hace falta? 175 de cemento Y... 45 de metal Yo creo que tenemos de todo ¿No? No Cemento no tenemos Y 45 de metal De metal Pues... Espérate Voy a meter esto Ahí está 42 Meto este poquito Y voy a meter todo ese cemento Y ahora vamos en un momentito En un salto Y compramos el cemento Que nos queda Quería ponerle el cemento Y el metal antes ¿Por qué? Porque me pone el suelo Y puedo estar por ahí andando Muchísimo mejor Entonces por eso prefería Que... Tener el cemento Pero bueno No pasa nada Me quedan pues... 115 Eh... Me voy a llegar en un momentito Lo compro Y ahora nos vemos con el cemento aquí Bueno Vamos a comprar el combustible Para remolque Eh... Tengo ganas de tenerlo La verdad Y ahora mismo tenemos bastante Bastante dinero Y el cortacésped También me molaría Comprarlo Y poderlo Y poderlo probar ¿Vale? Entonces a lo mejor También me pillo El cortacésped Eh... Pero ahora no Porque no me lo voy a poder llevar Porque el cortacésped Si no me confundo Lo tengo que llevar conduciendo Entonces Va a ser bastante Complicado Llevarlo ahora Pero bueno He puesto aquí el cochecito Vamos a montar primero Todo el cemento Y ahora pues Nos llevamos Eh... Lo del remolque de la gasolina Que no sé cómo funciona ¿Vale? Yo sé que hay que llenarlo Que vale mil Llenarlo Que no... No es... No es barato Pero... Pero que merece muchísimo La pena Porque no tiene que estar Yendo a la gasolina Y a la gasolinera Y todo eso Y te ahorras bastante Eh... En todo el tema De tiempo Y trabajo De estar yendo Y viniendo Para acá y para allá Entonces pues ya que Ahora que tenemos dinero Pues lo pillamos Y ya está A ver No lo voy a poder pillar Desde aquí No pilla Entonces pues Hay que tirar Un poquito para atrás Ostras me he colado ¿No? Es que no se ve Vale Ahí debería de engancharlo Sí Vale Pues nos llevamos este remolque Y vamos a ir a la gasolinera Un momentito Y lo rellenamos Y lo vemos ¿Vale? A ver como funciona Y ya después Allí en la casa Vemos como Como funciona Me tengo que seguir Comprando los vehículos Que no se me ha olvidado Tengo que hacer Parking de vehículos Y seguir comprando Tengo solamente La camioneta Tengo El que te da El cochecito Y tengo esta La pick up Entonces me faltan Varios Me falta un camión Me falta un sub Me falta una Una moto Bueno Tengo que comprarlos todos Ya sabéis que a mi me gusta Pues eso Irlos comprando Los todos Y así pues Tenerlos todos Y probarlos Y los vemos todos Que es lo divertido Y los vamos tuneando Los ponemos cada uno De un color Y es muy divertido La verdad Eso es divertido Y que nunca había probado Ningún otro coche Que no hubiese sido El cochecito O no sé si En la temporada pasada Compré la pick up Puede ser que comprarase La pick up A A lo último De la temporada Antes de que me diera La actualización Y me jodieran Lo que viene siendo La partida Pero Pero sí Vamos a rellenar esto A ver A ver lo que pasa Pues va a costar mil Esto duele un poco Esto como se llena No me digas Que está por aquí detrás Vale No tengo que darle La vuelta a este bicho Así tampoco Así Vale Hay que rellenarlo Por aquí detrás Aquí Vale Pues nada A rellenar Se ha dicho ¿No? Esto va a tardar un rato Pero bueno Ahora nos vemos Cuando esté relleno Bueno Después de Tres horas de juego Pues Se ha rellenado esto Así que nada Nos vamos No he probado Dejarlo rellenando Y después volver a por él La verdad No lo he probado Podría haberlo probado Pero bueno Ya está Nos lo llevamos Para la casa Para el rancho Voy a aparcarlo Donde están Los remolques Chiquititos Y los voy a poner Con el culo Mirando hacia La carretera Hacia la salida Y cada vez que Quiera echar gasolina Pues paro Y en un momentito Le echo gasolina A cualquier vehículo Y ya está ¿Sabéis? Entonces Esto va a ser súper cómodo Porque hecha gasolina Por el culillo No sé si ponenlo No sé si ponenlo Mirando hacia la puerta O hacia donde está La sala de procesados Pero no lo sé Vamos a ver Creo que lo voy a meter Aquí mismo ¿Sabes? Ahí mismo Como este no lo vamos a mover mucho Entonces Hay que desenganchar esto Y coger Estos otros Ahí Enganchamos Sacamos esto Esto lo sacamos Lo vamos a dejar Ahora mismo Aquí fuera Tengo que hacerle Pues eso El espacio Para ellos Pero Ya se lo haré Y ahora Lo vamos a probar Porque este coche No tiene La pick-up No tiene apenas gasolina Entonces Vamos a echarle ya gasolina Y ya lo probamos Pues oye Con la tontería Me cabe otro ¿Eh? Me cabe otro Por aquí Ya está ¿Ya lo ha llenado? No ¿Por qué no lo ha llenado? Porque es que no ha llegado El de este No lo sé Pero ahora tiene 999 Ah, ya está Vale Pues muy bien Pues me cabe otro ¿Eh? Puedo meter dos Y así Gastamos Tengo Para mucho más tiempo ¿Sabéis? Entonces Vamos a meterle Esto aquí ya A ver si me pone en el suelo Pum ¿Qué le queda? Ahí estamos Eso me refería Con que me pusiera en el suelo ¿Vale? Y ya pues Mira Ahora es mucho más fácil Estar construyendo Lo que viene siendo la casa Porque puedo estar entrando Y eso Es mucho más sencillo Vale Pum 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 Esto ¿Lo podría hacer Menos tedioso? Sí Se podría hacer menos tedioso Pero Me parece divertido también Que no toda la construcción Sea igual Como por ejemplo Los suelos Que solo Pum Pum Lo pones Y ya está Así También está más divertido No sé Es un poco diferente Y ya está Lo hace un poco más especial Todo Hacemos las escaleras Porque ahora necesitaremos Subir para arriba No vamos a subir para abajo Claramente Entonces Pues eso Ahora necesitaremos subir Ya está A mí me hace mucha gracia Cuando se dice eso De subir para arriba O bajar para abajo Entonces Alguien se encuentra En la zona de horas Sí, claro Yo Ya está Me tengo que salir ¿No? Pum Ahí está Vale Te tienes que salir Sí No, pues no es la misma casa ¿No? A ver La voy a mirar por dentro Si la veo por dentro Os diré si es la misma casa Esto no me suena La verdad Sí, sí Es la misma Es la misma Esta zonita Yo hice los primeros Que son aquí Sí, sí, sí A ver Entre sí No, eh No me suena Esta casa No la he hecho yo Esta casa Es la primera vez Que la hago Sí, sí Esta casa Es la primera vez Hostia Esta puerta está muy bien Aquí puedo aparcar La pickup La verdad Que es la que más utilizo Pues está muy bien La verdad La casita Me gusta Pues ya está Nueva casita Chavales Ya tenemos Casa para dormir Ya podemos destruir Aquello Aunque casi siempre Duermo en el saco Pero bueno Vamos a ponerle Lo que vienen siendo Los caminos Los caminos A la casa Y así ya Lo dejamos Esto ya terminado Pues así Es como se vería La entrada Desde la casa ¿Vale? Así como vosotros Se vería Es Falta pintarle El camino Ponerle sus vallas No sé La decoración Ya veremos Hay que limpiar Todo esto Con el cortacéspe Me gustaría cerrar Todo el rancho ¿Vale? Cuando termine De construirlo todo Me gustaría cerrarlo Porque Las cabras Cuando nacen Algunas nacen fuera Y Me he encontrado Cabritas chicas Pues por aquí Paseando ellas Solitas Y las vacas Igual Cuando dan a luz A lo mejor Nace fuera Los cerdos No sé Ese bug Antes no estaba No sé por qué Ahora sí está La verdad es que No lo entiendo Pero bueno Vamos a encender La casita Y os la enseño Rápidamente Aquí hay una radio Por lo que me parece Los de estos de las luces ¿Dónde están? Aquí Y aquí me falta Lo que para encender luz ¿No? Ok O no tenemos luz En el salón Aquí ¿No? Vale Ostras Chaval Está guay Lo que pasa es que la iluminación Como siempre Quema mucho La de esta Mirad Mirad lo quemado Que está esa Esa luz No sé por qué Y después Aquí arribita Un villar Muy guay ¿Se puede encender esto? O estaría guay Que se pudiese encender Y pone que eran dos habitaciones Pero es una En una No pasa nada Una en una guardilla Que me gusta mucho Porque tenemos hasta vistas Y todo Así que Bastante Bastante guay Ahí al campo Y esto ¿Dónde da? Y esto da A nuestro rancho ¿No? Más o menos Da a nuestro rancho Y ya está Pues Bastante Ostras Qué luz Chaval Ah mira Esto se enciende ¿No? Ah pues no Me han puesto un interruptor ahí Para baitearme Me están baiteando Con ese interruptor ahí Y esto Madre mía La velita Lo que ilumina Bueno Vamos a dormir aquí Y pasamos de día Pues Tenemos casita nueva La verdad Muy muy feliz Por tener la casita Y Bastante feliz Por Que ya tenemos remolque Para el tema De De la gasolina Decidme Vosotros Eso Ponerme en los comentarios Si queréis otro tipo de casa La podemos construir ¿Vale? La podemos construir más para allá O lo que sea Ponerla por aquí Y tenerla como de decoración Y tener a lo mejor Todas las casas No sé si lo haré en algún futuro Pero bueno He terminado lo que viene siendo Todo el camino El camino A lo mejor Después es un poquito más ancho ¿Vale? En un futuro Porque es verdad Que a lo mejor Con esto sí que cuesta girar un poquito A lo mejor hacerlo uno más Pues no estaría nada mal Pero Es que Es muchísima madera Es mucha tela Y ya no solo Es por talarla Sino porque Uy Porque también pues Eso tiene que ir a comprarla Es bastante dinero Farmeado Y todo eso Entonces Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Ahora los episodios Van a ser un poquito más Centrado En algo en específico ¿Vale? No van a ser Como eran Antes Antes era todo Como Venga Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Y pum 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 Y nos poníamos Y hacíamos un montón de cosas Porque ahora Pues bueno Hay que ir más despacito Y Cada cosa pues lleva Bastante más tiempo ¿Vale? ¿Cuánto tiempo llevo grabado? Media horita Vamos a hacer el tema del rancho Por aquí Y Y ahora os Os enseño La idea de la pintura ¿Vale? Que a lo mejor Ponédmelo en los comentarios Lo que pasa es que Estoy grabando bastantes vídeos Seguidos Entonces ¿Sabéis? A lo mejor no No os da tiempo O Ya lo he preguntado En otros vídeos Lo que pasa es que Claro Que como todavía no lo he subido Pues no No me podéis decir nada Claro No me podéis contestar A una pregunta Que todavía no he hecho Me gusta mucho No sé si lo he dicho Que ahora han puesto Eh Varias En vez de lluvia Nada más Han puesto el viento Han puesto Que ahora Nieve Por ejemplo Entonces Está bastante Bastante guay Eso Y además Me gusta mucho Cuando nieva Está muy oscuro Eso sí Es verdad Pero Oye Pues Está bastante guay Está puesto el huevo Fuera Vale Vamos a coger los huevos Que son importantes Y apenas tenemos Huevo La verdad Es que está siendo Bastante pobre El de este que tenemos La verdad Estoy pensando Estoy pensando Incluso En ponerme Otro gallinero Lo que pasa Que la gallina Da mucho lag Entonces Me gustaría A lo mejor Separarla de aquí O no sé No se lo que haré ¿Vale? No sé si hacer Otro gallinero Justamente aquí O hacerlo Hacerlo Bastante más alejado Lo que pasa Que eso Que después Tiene que estar Con gallinas Para arriba Y para abajo O cambiarlo ¿Vale? Destruir este gallinero Coger todas las gallinas Y destruir este Y montarlo en otro sitio Ella sola Aparte ¿Sabes? Entonces Pues A lo mejor Hago eso también También se puede hacer eso Así que Nada Vamos a dejar Ya tranquilas Las gallinas Vamos aquí A las cabritas Que cabritas Ya os digo Van a quedar Bastante Bastante Pocas ¿Eh? No sé ¿Cuántas tenemos ya? Dos Cuatro Seis Y siete cabras Unas diez Más o menos Con tener diez A lo mejor Ya me vale Bueno Me vale Y con menos A ver Dan Uy Una caca esa Un segundito Gracias A ver ¿Dan siete O dan cinco? Dan cinco Vale Pues con ocho Cabras se llena Una de estas Mira Ya lo tenemos lleno Entonces A lo mejor Ya no No tengo más cabras ¿Eh? No lo sé Si ya Con ocho Se llena A lo mejor Ya mato al macho Mira Esta está embarazada Esta está embarazada Sí Voy a matar al macho Me lo voy a llevar Y ya no quiero Más cabras Se acabó Se acabó Tener cabras Se acabó Vámonos Es que están todas embarazadas Esto es un cabrío Madre mía Me las tiene Me las tiene a todas Tres Y aquella está embarazada También A ver Por favor No Solo tres Bueno Está bien De cinco Que tenemos Tres Está bien Lleva Más de la mitad Venga va Salte Vosotros ahí Me habéis dicho Que compre Para matar Los animales Un impulso De esto Una máquina Que hay Que no tengo Que utilizar En las armas No gasto balas Y aparte Los animales No se asustan Tanto Pero bueno Esta la voy a Reventar aquí Pum ¿Por qué está la sangre aquí? Pues Oye Tenemos Carne de Cabra Ni tan mal No Esto Pues La pondré a hacer No sé No sé si hace Sarchichas No sé si se puede Procesar la carne De cabra No No se puede Procesar Vale Entonces Esto es para vender Directamente Ya está Pues nada La carne de cabra No se puede Procesar Muy bien Y ya mismo Tendremos Carne de De vacuno Esto está embarazado ¿Verdad? A ver Aguanta Aguanta aquí Esta está embarazada Esto es un Machito Y esto es otro macho Nada Pues este Va a volar ¿Esta está embarazada? Sí ¿Verdad? Hemos dicho que sí Pues Voy a volar al macho ese También Y no lo quitamos Ya de De encima Y esto Pues voy a ordeñarlo Y me llevo al macho aquel Y lo matamos también Y ya está Y ya tenemos Carne de De ternera Ni tan mal ¿Eh? ¿Por qué no recoge? Ah Porque lo hemos hecho Y no me acuerdo He dado todo a la vuelta Y no me acuerdo ¿Sería así de tonto? Puede ser Seguramente Cierra 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 Vale Pues me voy a llevar al macho Machito Machito Tú Ven Ven con papi Que nos vamos A la muerte Vamos a sacrificarlo Para que queremos dos machos Y este ya es muy adulto Y este nos va a dar Bastante bien de carne Y la tenemos ya aquí Y Y la Y en el próximo episodio Pues vendemos esta carne Y si eso ¿Vale? Así que Pum Y para el suelo Hostia Que luz roja se ve aquí ¿No? Es el reflejo de esto Ah Vale Pues ¿A ver cuánto carne da? ¿Vale? ¿A ver cuánto carne da? Un cerdo Cuando Pilla La La de esta Máxima Da 26 ¿Vale? A ver cuánto da Da una vaca Un toro en este caso Eh Al máximo ¿Vale? A ver si da más de 26 Sí Da mucho más de 26 Da bastante más de 26 Porque hemos hecho ya 24 ahí Y todavía me quedaban todos estos Así que Pues muy guay la verdad Así que ya tenemos carne para procesar Son las primeras que tengo ahora mismo ¿Vale? Eh Ha dado 30 34 Voy a decir 36 34 trocitos de carne Da Una Una vaca Un toro en este caso Y Esta sí que se puede procesar ¿No? Sí Esta sí Y ya sabes Podéis hacer la albóndiga Podéis hacer La salchicha Y poco más Eh La leche Hostia Ahí hay un trozo de carne Vale Me llevo esto Y recogemos el trozo de carne La leche También tengo que comprarle Los moos a la leche ¿Vale? Para que se venda mucho más car A los quesos Y para que se venda mucho más cara Leche no tengo suficiente Para hacer quesos Y llenar eso Entonces Hago los quesos Hago los quesos Y vendemos varios productos ¿No? En vez de añadírselo allí Que te dan 10 más 12 más Pues Lo hago aquí Y un queso te da 60 O 70 ¿Sabéis? Entonces me da mucho más Haciéndolo Aparte Que metiéndolo Y mezclándolo aquí Los huevos Como no hay otra cosa que hacer Bueno Los huevos creo que se le puede meter A los quesos Y no son quesos Son cuajadas ¿Vale? Entonces ya haremos la prueba Y haremos cuajadas Y haremos quesos Y todo eso ¿Vale? Entonces lo dicho Voy a dejar el episodio por aquí Porque no tenemos mucho más Que hacer ahora mismo Me gustaría replantear El tema de De lo de las pinturas ¿Vale? Podemos pillar algo de pintura Si queréis El próximo episodio A lo mejor pinto Lo más seguro es que pinte Porque como lo voy a grabar Justo después de este Lo más seguro es que pinte Porque Me está dando mucha rabia Verlo todo así ¿Vale? A ver si los Los animales Se van de aquí Venga Vamos 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 para allá Venga Vale Esto por aquí Perfecto Pues ya están todas metidas ahí Que me daba mucha Mucha rabia que estuvieran todas ahí fuera Y lo dicho Pues Podemos pintar algo Mientras El suelo El suelo no sé Muy bien De qué color pintarlo ¿Vale? No sé si pintarlo De negro No sé La verdad es que no tengo ni idea ¿Esto se va a buggear? No se va a buggear Vale Me voy a llevar el verde Porque el verde Quiero pintar Creo que Vamos a pintar Algún corral Que otro Vamos a pintarlo de verde Aunque sea el de las vacas Que me gusta más Aquel corral que este Decídmelo vosotros En los comentarios Y si Os mola Lo podemos cambiar Puedo destruirle Todo esto Y destruirle Todo aquello Y hacerlo un poquito Más cuadrado Y ya está ¿Sabéis? Yo creo que lo podríamos hacer Lo malo Va a ser una locura Con las cabras Por ahí dando vueltas ¿Sabéis? A lo mejor hay que sacrificarlo A todo Vale Ahora necesitaría Blanco Blanco Van a ir todas las puertas Entonces Pues eso Todas las puertas Van a ir de blanco Para verlas bien Y que se distinga bien Del color El marrón este Me lo quiero llevar Porque es que De verdad que el suelo No tengo ni idea ¿Eh? De que lo vamos a pintar Vamos a ponerle Negro por aquí Y cogí un gris Así que ahora veremos Si entre el gris O el negro A ver lo que pillamos Para el suelo ¿Vale? El moradito También me lo voy a llevar Porque un corral Lo quiero pintar de morado Seguro 100% Lo voy a pintar de morado Y listo Y ahora pues Este es otro marrón ¿O qué es esto? Este es otro tipo de marrón O es el mismo No lo sé Es que había uno Más claro que otro Pero bueno Ahora después Cuando lo estemos pintando Le veremos la La diferencia Este es más clarito Pero es que este Es igual que este Ahí está Y este es más claro Que esos Vale Pues eso Vamos a llevarnos esto Un momentito El almacén No sé de qué lo voy a pintar Vamos a empezar Por los corrales Mira Por ejemplo Este que lo tengo bastante claro Estos dos lo tengo bastante claro Lo de vacas Van a ir de verde ¿Vale? Este lo tenía Muy 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 clarito Entonces Pum Pillo esto Por atrás también hay que pintarla No Se pinta ya Vale Pinto esta Y pinto aquello El siguiente episodio También vamos a pintar Es que quiero acabar ya el día Tampoco no voy a empezar Un episodio a mitad de día Entonces Pues eso Y decirme en los comentarios ¿Vale? Porque en el siguiente episodio No lo vamos a pintar Todo Ni de broma ¿Vale? A ver Está guay Me gusta Me gusta bastante Así que Todo lo que sean Vacas Va a ir pintado De verde Que vaya Más vacas no vamos a tener Solo son estas Pero bueno Sus dos corrales Van a estar pintados de verde Y esto pues ya empieza A coger un poquito de color ¿Sabéis? Y se ve de otra manera No todo tan soso Todo de color madera Que la verdad es que Me estaba cansando De verlo todo Color madera Estaba deseando Empezar con la pintura Lo que pasa es que Comprar la pintura Es bastante tedioso ¿Eh? Es bastante tedioso ¿Por qué? Porque Tiene que estar A ver A ver si se suelta ya Esto Vale Tiene que estar Cogiendo bote por bote Y la verdad es que Es un poco tedioso Pero bueno Se hace Se hace Lo que Creo que voy a hacer Es poner un remolque De esto Con todas las pinturas ¿Eh? Eh Creo que si ¿Eh? Porque para Tenerla que estar Bajando y subiendo De aquí Va a ser un poco Me Entonces Lo más seguro Es que Lo ponga todo En En el remolque Vale Pues ya tenemos Los corrales hechos Y voy a pintar Un corral De moradito Vamos a pintar Un corral De moradito Más Eh Todo el blanco Que podemos poner Que son todas Las puertas De todos Los de estos Así que Esta la pintamos De blanco Y así se sabe Pues cuáles son Las puertas Y no No te lías Tanto Vale Con esto no se puede Abrir puertas Ni nada Bueno saberlo Ni podemos tocar Nada Porque si no Se va a pintar Todo Entonces Hay que estar Soltándolo Ahí Y Pin Pan Pum Vale Ahora lo suelto Y oye Ya solo con las puertas Pintadas Tú dices Esto tiene más nivel ¿Sabes? Y ahora voy a pintar Uno de moradito Bueno Vamos a hacer Pruebas de colores ¿Vale? Porque Eso No lo No lo tengo Todas conmigo Wow El de la cabra Va ahí de morado Pero mira que guapo Este morado Me gusta mucho El morado este Uff Uff Si llego a pintar ese Me corono Me gusta Me gusta este morado Así que De moradito Cuidado de no pintar el suelo Ya pintado el suelo Digo Cuidado con no pintar el suelo Pum Pintado el suelo Eh Vale No pasa nada Y este Es que hay que tener cuidado Porque se pinta todo Hay que tener un cuidado Vale Pues Esto va a ser un ejemplo De lo que vamos a hacer En el episodio Siguiente ¿Vale? Decidme vosotros De que color Veis mejor Y seguimos pintando Mirad todo lo que tenemos Por pintar Después el suelo No sé si pintarlo De este color negro O De este gris Me gusta más gris Es que no hay cimiento de cemento Tío Solo hay de madera Nada más Entonces Es una caga Porque me gustaría Que fueran de cemento Y saber cuáles son Las carreteras Y todo eso Pero me gusta mucho más El gris Que el negro El negro a lo mejor Para el parking Está bastante bien Para saber Que zona es de parking Y el gris Mirad Vamos a hacer el ejemplo Vamos a verlo aquí Vamos a dejar ese por ahí El negro ¿Cuál era el negro? Este Y esto Va pintado de negro Ahí Si le doy aquí Que se pinta Ah Problemas Bueno Las vigas Las podemos dejar Negra No lo sé No me está convenciendo A mí esto No 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 Todo No Todo Hola Vale Tengo que seguir pintando De negro Un momento Porque esto No me No me está convenciendo A mí Pero es que Las vigas Se unen Y quedan Regulares La verdad Ya está ¿No? Ya están todas Pintadas Sí Vale Pues esta La pintaré De otro globo Vale Lo malo Es que se va a ver La unión ahí Un poco fea Pero bueno Ya Ya lo haremos bien Y aquí Pues le meteremos Un Un amarillo O algo de esto Como se ve En los parking Que se ve un poco Así De color ¿Este qué color es? Ah Es el negro Que se me ha caído Vale Pues No lo sé De qué color Meterle a eso A lo mejor rojo Blanco Amarillo Blanco no Blanco no le voy a meter Y después El color madera Será para esto Este Es uno Y había cogido Otro más oscuro ¿No? A ver Y este ¿No? No son los mismos ¿No? A ver si estoy llevando El mismo Y entonces ya Me corono Es el mismo Vale Perfecto A lo mejor Hay que buscar Un marrón Más marrón No me está terminando De convencer Porque es muy rojizo A ver Un segundito Uf Esto es demasiado rojo ¿No? ¿O qué? Pues está bastante bien No me disgusta Pero me gusta Pero me gusta más Este que este Creo yo O un poquito más oscuro Por fuera Y más claro Por dentro ¿Sabéis? Así Y por fuera Pues así Y esto No sé de qué pintarlo Porque eso también se pinta A lo mejor Compro un marrón Más oscuro Para las zonas bajas ¿Sabéis? Entonces A lo mejor eso Pillo un marrón Más oscuro Y pintamos todo eso Pues nada Hasta aquí el episodio La verdad Que bastante bien Aquí Voy a ordenar Todas las pinturas En el deste En el cochecito Y lo dejamos Por aquí Y ya en el próximo episodio Vemos cómo terminan Las pinturas Bueno Cómo terminan Yo creo que me tiro Todo el episodio Pintando Y no termino ¿Sabes? En el mismo episodio Porque mirad Todo lo que tenemos Por pintar Y eso que todavía No tengo muchas construcciones Pero tenemos que hacer Muchas más Y bueno Pues eso Que todavía nos queda Que pintar Y que hacer cositas Por aquí Así que lo dicho Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo Esto ya va teniendo Más colorcito La verdad Me va gustando Ya un poquito más Es que De verdad Que estaba súper rayado Porque lo veía Todo así De este color Y me estaba Me estaba agobiando Un poquito Que es una tontería La verdad Pero Da más alegría ¿Sabes? Me gusta más Verlo así Que Que verlo siempre Del mismo color Y los coches Se pueden tunear todos ¿Vale? Este también Lo puedo cambiar De color Y lo cambiaremos De color Este ya está cambiado Y este está cambiado Los remolques No se puede cambiar Pero ojalá ¿Se puede pintar un remolque? No No se puede Vale Haberse flipado Si se podía Si se pudiese Pintar un remolque Es estado bastante guapo Pero No se va a poder Vale Lo dicho Espero que os haya gustado Dejadme un like Un comentario Si os mola Decidme Vosotros también De qué color Queréis que vaya pintando Las cositas Dejadme vuestra opinión Porque ya sabéis Que ayuda bastante Y también Me ayudáis a decidirme Y podéis participar ¿Vale? Nada más Lo dicho Muchas muchas gracias Abajo en la descripción Está toda la información Tanto disco Como twitter Por si queréis entrar Y uniros Es totalmente gratuito Y ahí podemos interactuar Y que nada más Que nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao